Y hacer correr a la gente aquí en La Paz y por supuesto el excelente trabajo que se ha realizado Maca, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, un gusto tenerte ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, tranquilos, contentos Este, con la misma... con la misma espera del partido, ¿no? Pero la verdad que contento con este marco, ¿no? Bastante público peruano Buen clima, ¿no? Buenito Muy bueno, muy bueno ¿Y la cancha está mejorada comparado a ayer? A noche estaba un poquito más pesada, hoy parece que la han aplanado Creo que va a favorecer más a nosotros que a ellos Me contabas, parece que estuviéramos en Cusco, me decías Sí, la verdad, con el clima, porque así hemos estado en el Cusco Con esta misma barra, la gente en el estadio, fuera del hotel La verdad que parecemos locales Estamos perfectos, ¿no? En cuanto a lo anímico, venimos bastante bien Eso nos lo contaba ayer el profe Marcatián Estamos tranquilos, el grupo en sí está tranquilo, los chicos a la espera de que la cosa salga bien Y bueno, finalmente este fútbol, son 90 minutos por delante Y esperemos que la cosa salga bien Sobre todo, ¿sabes qué? Lo hablábamos de que no podemos igualar el tema de la altura ¿Tú cómo compartes esta idea? ¿Podemos jugar de igual a igual o tenemos un buen backup en lo que representa el aspecto físico para hacer pelea Entrando ya al tema futbolístico? Tenemos un grupo que va a jugar hoy Asumiendo el compromiso que le corresponde Sabiendo de sus limitaciones, pero sabiendo cuáles son las virtudes que tenemos que explotar Respetamos al rival, pero nos respetamos para nosotros mismos primero Y sabemos nuestras propias limitaciones Pero somos conscientes de que si hacemos un buen trabajo hoy El grupo puede salir adelante Ahora, los primeros minutos son vitales, ¿no? Sí, son importantísimos Es lo que el profe les ha recalcado a todos Los primeros minutos van a ser muy importantes Profe, esto que nosotros conocemos y que tú ya para terminar, porque tienes que ir La explicación del famoso primer ahogo No existe quizás una manera Pero hay formas de prever un poquito ese primer ahogo que te puede durar 6, 8, 10 minutos Sí, lo conversábamos con Gonzalo A quien le mando un fuerte abrazo también Lo conversábamos con el profe Barreiro Y quedábamos de que ese primer ahogo lo tenemos que producir en el calentamiento Para que después en esa vuelta a la calma Ya no vuelva Ya no vuelva ese ahogo Así que vamos a intentar que en el calentamiento acercarnos lo más posible Al rendimiento máximo de ellos Para que se pueda producir ese afecto ¿En cuánto tiempo sales a calentar? 3 y 10 estamos saliendo 3 y 10, un fuerte abrazo, Maka, que te vaya bien